Que esto sea para un mayor desarrollo de esta ciudad, que los participantes en esto tengan la característica de una persona que sepa que va a conducir, no a objetos, sino a personas que quieren llegar rápido, pero segura su trabajo y su destino. Así que felicito al Ayuntamiento Municipal de Persona del Humberto Cruz y Rodríguez, por esta iniciativa de aceptar la configuración de este consejo, que como decía él, es la séptima ciudad, ya lo tiene organizado y eso es un punto positivo para esta alcaldía. Se tiene boca, hoy se siente feliz, porque cada vez que una institución, y en este caso varias instituciones, concretizan algo en favor de la ciudad, es para nosotros celebrar, aplaudir y reconocer. Muchísimas gracias. No es la primera vez que Moca como Ayuntamiento toma en cuenta el tema de frutas urbanas. De hecho, después que aprobamos esta, aquí se han acercado personas que en otras instituciones se han aprobado frutas, pero que no se pusieron en funcionamiento. Es una demanda mundial. Todas ciudades tienen frutas urbanas. ¿Afectará o no? Hace todos los protocolos, yo entiendo que sí, debe afectar, pero para los servicios. ¿Cuál será el costo? El costo, eso es de la parte que luego se ha establecido en el reglamento. Un costo que sea rentable para la inversión hecha, o que sea cómodo para el pasajero. De hecho, el expediente que nosotros depositamos el consejo de regidores para aprobar esta ruta está sustentado en el estudio correspondiente. O sea, se hizo un estudio correspondiente, se emitió las rutas por completo en términos de kilómetros, el tiempo que se estaciona ese vehículo en cada parada, el flujo de personas que circunan, estamos hablando de los principales centros donde estudió mucha gente. Quizás, las rutas que acabaron anteriormente, tuvieron la debilidad, quizás no hicieron los estudios. Se llevan, por ejemplo, ahí de la cruz de Chielo a López, donde entraban las urbanizaciones en la parte alta, entonces realmente no era efectivo. En este caso estamos hablando de lugares donde realmente circula la mayor cantidad de personas. Y esta es la ruta 1. Estamos trabajando, pero naturalmente, posteriormente, en lo que sería la ruta 2, que en vez de dirección norte-sur, que en día de visión, este-oeste, con puntos entonces de conexión para que la gente tenga más facilidades. Hay que empezar con uno en principio, porque realmente es una experiencia que al día de hoy todavía Moca no la tenía. Esta ruta es un avance que lleva Moca en términos de modernidad y por lo tanto, yo sé que estamos sufriendo mucho del tema de los consensos. Bueno, ayer tuvimos un caso, buscando un consenso y al final no llegó el consenso, pero las soluciones siempre estarán. Si las cosas se hacen como deben ser, cumpliendo con las leyes, siempre tendremos resultados positivos. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites.